Agradecerle a Dios por habernos dado la oportunidad de poder haber desplegado una campaña que recorrió cada rincón de la región. Desde Camarico hasta Los Molles y Pichicuy, desde Chincolco hasta Mostazal, interpretando el sentir de cada una de las personas de la región de Bantaraíso. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su compromiso. Dejaron todo en la calle para hacer que las cosas ocurrieran. Y les quiero pedir un aplauso grande para ustedes por todo el esfuerzo desplegado en esta campaña. Muchas gracias. Hay dos tipos de seres humanos. Lo dijimos y lo volvemos a repetir. Aquellos que dejan que las cosas pasen y aquellos constructores del futuro. Aquellos que hacen que las cosas pasen. Hoy día le hemos enseñado a nuestra región que podemos hacer que las cosas pasen. Le enseñamos a la región que efectivamente podía terminar con el olvido, con el abandono que tenía justamente a Concagua. Porque decíamos que esa región también importaba. También nos desplegamos con cada uno de los sectores que representan a nuestra región costa. que la representamos en el Parlamento. Y durante estos ocho años hicimos un trabajo. Ese reconocimiento, ese trabajo con humildad, hoy día lo reconoció la región de Bantaraíso. Uno de cada cuatro habitantes de esta región, uno de cada cuatro ciudadanos de esta región, optaron por nosotros para poder volver a representar a nosotros en el Parlamento. Pero les quiero pedir el compromiso. En 29 días tenemos la elección más importante de los últimos 30 años. Tenemos la segunda vuelta presidencial. Y les quiero pedir que nos despleguemos con toda la fuerza. Que dejemos lo mejor de nosotros para que finalmente el presidente Piñera gane la elección presidencial. Quiero decirles que cumplimos el objetivo. Elegimos dos senadores de Renovación Nacional. Logramos en la Cordinera elegir los tres diputados. Y a lo menos tenemos asegurado un diputado en la costa. Así que estamos muy contentos con el resultado. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes. Quiero agradecer a la persona de la Sonia Muñoz también, que es muy especial. En cada uno de los concejales. En cada uno de los dirigentes sociales que hoy día nos acompaña. En cada una de las personas que acompañaron esta campaña que tenía mística, que tenía corazón. Porque nosotros entendemos que la política, nosotros entendemos que la política debe ser un instrumento al servicio de las personas. La política debe ser un instrumento para transformar las vidas de las personas. De eso se trata la política con mayúsculas. No de cuotas de poder. Se trata de transformar la vida de las personas. Eso es lo que nos impida. Eso es lo que nos mueve. Y eso es lo que va a hacer finalmente de esta región una mejor región para vivir. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. Aquellos que estuvieron justamente siendo candidatos. A todos los candidatos a consejeros regionales. A todos los candidatos a diputados. A todos aquellos que nos acompañaron como candidatos al Senado. Juntos, en unidad, con generosidad, vamos a hacer que las cosas pasen. Quiero agradecer, por supuesto, al diputado electo, Andrés Ceri. Quiero agradecer también a Jaime Perry, mi jefe de campaña y consejero electo. Hay que trabajar todos juntos para hacer que las cosas pasen. Con generosidad, con amor, al hacer las cosas bien hechas. Y quiero agradecer, en forma muy especial, representando a todo mi equipo. A Sonia Muñoz, por todo el trabajo de privado. Sonia, muchas gracias por todo lo que hiciste. Quiero agradecer también, en forma muy especial, a los apoyos transversales. Quiero agradecer a mi equipo de los Andes y San Felipe. ¡Bravo! ¡Grande! ¡Ganamos también allá! Quiero agradecer, también en forma muy especial, en forma muy especial, a los apoyos transversales. A los concejales de la UDI que nos respaldaron. A los concejales, a los concejales también, incluso del Partido Radical, de la democracia cristiana. A los dirigentes sociales que nos acompañaron en este desafío. A cada uno de ustedes, que desplegaron y vuelven a insistir, tocaron corazones, finalmente, para lograr este objetivo. También, en forma muy especial, a la directiva del PRI y del MPI, que también trabajaron incesantemente para trabajar junto a nosotros. A los que también se sumó con fuerza en esta campaña. Juntos hicimos que las cosas pasaran. Gracias. Lo mejor, lo mejor está por venir. Este es el nuevo comienzo para hacer que las cosas pasen por Chile. ¡Muchas gracias!